Miami me lo confirmó Y las amores me requieren Dominicana ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y de Caribe somos tú y yo La cosa está bien dura, la cosa está divina Perú con Honduras, Chile con Argentina Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Billy Rubina Y Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino El mundo se está sumando A la fiesta de los latinos Y se tomó la gozadera Miami me lo confirmó Y en el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicana ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y de Caribe somos tú y yo Y se tomó la gozadera Miami me lo confirmó Y en el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Con México, Colombia y Venezuela Y de Caribe somos tú y yo Vamos Guatemala La fiesta te espera Llaman Nicaragua El Salvador se cuela Lo que es todo es de Cuba Y el mundo se entera Si tú eres latino Saca tu bandera Y se tomó la gozadera Miami me lo confirmó Y en el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicana ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y de Caribe somos tú y yo Y se tomó la gozadera Miami me lo confirmó Y en el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicana ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y de Caribe somos tú y yo Y los parceros y las parceras Vamos Esta es la que hay papá Dímelo sé Ahora sí Nadie nos va a ganar aquí Chicole Chicole Justo, mi vida, mi voz Motivo Yo te lo dije Gente de sueño Tu sabes que es lo mejor que suena a vos